Acción de la moringa en hiperglicemia. Con base en estudio, efectos anti-hiperglicémicos de extractos acuosos de muérdago y moringa oleifera en ratas Wistar con diabetes inducida por streptozotocina. Efectivamente, como explicaremos a continuación, la moringa reduce la glucosa en la sangre según el resultado de este estudio. El estudio sugiere que la actividad hipoglicémica se logró acentuando la liberación de insulina por parte de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Así también se previno la absorción de la glucosa en el tracto gastrointestinal. Se ha reportado que la actividad hipoglicémica de la moringa es debida a la presencia de alfa-glucosidasa y a los inhibidores de las enzimas amilasas del páncreas. Estos inhibidores de enzima previenen la digestión de la glucosa en producto absorbible. Por lo tanto, inhabilita el aumento de la glucosa tras su consumo. La presencia de estos inhibidores ha sido reportada en plantas como Morusalva, la cual demostró una actividad hipoglicémica. También la actividad hipoglicémica del extracto de hoja de moringa puede deberse a la presencia de flavonoides, fenoles y vitaminas C y E. La capacidad de algunos constituyentes del extracto de hoja de moringa, tales como el ácido oleico, el cual puede aumentar la liberación de insulina y tener un efecto hipoglicémico, permitió en este grupo una prevención de una peroxidación lipídica. Este hecho puede explicar los niveles bajos de malonilaldehido, MDA, como se perciben en el páncreas y en la sangre del grupo tratado con moringa, y esta disminución es significativamente diferente en los grupos de control y los animales hiperglicémicos no tratados. El nivel en el páncreas de GSH, es decir, de glutatión en pacientes diabéticos tratados con moringa, fue alto, y el aumento fue significativamente diferente de aquel en control y que de aquel del grupo no tratado. La actividad antioxidante del extracto de hoja de moringa y del muérdago se debe seguramente a los antioxidantes como los flavonoides y las vitaminas C y E presentes en ellos. La capacidad del extracto de muérdago y de moringa de asegurar un alcance de normoglicemia entre la tercera y segunda semana, respectivamente, permitió la prevención del efecto oxidativo de la hiperglicemia en los tejidos. El estudio llegó a la siguiente conclusión. El extracto acuoso de moringa y de muérdago ejercen un efecto hipoglicémico. Esto resalta el potencial de estas terapias hervarias en el manejo de la diabetes.